Extraño tu sonrisa Desde que no estás Yo te quiero Y lo siento Siento si yo hice Que ya no vuelvas más Yo te quiero Y te pienso Sé muy bien lo que pasó Aunque nunca lo digo No quiero Fastidarte Aunque pase el tiempo Conservo el sentimiento Sé que nunca dejaré De amarte Fallo en el intento De olvidar lo que yo siento No puedo Olvidarte No puedo You 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 You